Me llamo Nelson de León, soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Hace años que estamos trabajando en los procesos de transformación del modelo de atención en salud mental. Bueno, desde la reapertura democrática han habido diferentes momentos históricos en los cuales hemos intentado transformar este modelo de atención en salud mental. No ha sido fácil, tampoco lo es hoy día, pero estamos muy comprometidos y la Facultad en particular, tanto desde su participación político y académica en las diferentes instancias que se han convocado, así como en los procesos formativos, de extensión y de investigación, vamos en ese sentido. La Facultad en los últimos tiempos ha tomado posicionamientos muy claros en cómo entiende que sería una ley de salud mental desde una perspectiva de derechos. Creemos que este es el momento, han pasado 30 años desde la reapertura democrática y hay aspectos que todavía hoy en día siguen sin solucionarse. Creemos que esta ley de salud mental debe de estar compuesta por un órgano de revisión independiente y autónomo, que debe existir un cronograma o una agenda como lo han considerado las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en los últimos días a nuestro país, de cierre de las instituciones asilaris y monovalentes. Creemos también que las internaciones involuntarias, que son la privación de libertad por motivos de salud mental, deben de respetar en todo momento las garantías individuales. También creemos que el abordaje debe ser siempre interdisciplinario, que debe haber un sistema de información que continuamente esté transmitiendo a la población de qué forma se van produciendo los cambios, de qué manera. En fin, creemos que este es el momento, estamos comprometidos y esperemos que el 2020 nos encuentre sin manicomios.